Se ha extendido la búsqueda del joven que se encuentra desaparecido en el río de la comunidad de Santiago Ixtayutlán. En coordinación con la delegación Costa y Buzos del municipio de San Pedro Mixtepec, integrantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca acudieron este miércoles al paraje donde la población y familiares señalaron que presuntamente se encontraba el cuerpo del joven Javier R. de 17 años de edad. Autoridades municipales así como pobladores del lugar y familiares del joven se han unido a la búsqueda que se lleva a cabo tanto en la corriente del río como en los márgenes y la cual continuará hasta que se localice a la persona. Integrantes del Comité de Víctimas 19 de junio de Asunción, Nochitlán, impusieron este jueves la circulación de 30 mototaxis con el respaldo de activistas de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ello originó una respuesta de transportistas de taxis establecidos en ese municipio de la región mixteca, quienes iniciaron un bloqueo a la supercarretera a la Ciudad de México, esto a la altura de este municipio aproximadamente en el kilómetro 178. Con la entrada del año nuevo, el Frente Frío número 20 se hizo presente afectando gran parte de la región mixteca, pero por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca advirtió del gradual descenso de temperaturas en 80 municipios de esta demarcación. El mayor descenso de temperaturas se ha registrado en la zona de Tlajiaco y Putla, por lo que se monitorea a las 24 horas del día el estado de tiempo en esta parte de la región. Familiares del menor que sufrió un accidente de cocodrilo en la playa La Peña en Pinotepa Nacional, lamentan que la Coordinación Estatal de Protección Civil muestre apatía en la búsqueda de los restos, ya que se cumplieron tres días. Trascendió que al menos fueron avistados varios reptiles de aproximadamente 3 a 4 metros de longitud, así como una manada de 30 a 40 cocodrilos, por lo que la intervención de las dependencias estatales y federales urge, señalaron los pescadores que serían los primeros en estar en riesgo de ataques.